Jonathan Morales Jonathan Morales un abrazo muy fuerte también para Ricardo Najera que nos acompaña desde Chilpancingo Guerrero hoy esta noche quiero dedicarle un para siempre a Miriam Peña gracias por enviar esta carta José Luis Hernández porque dice que todavía quiere a Miriam la quiere para siempre quisiera decirle en un segundo todo eso que a veces no podemos expresar tan fácil a veces las palabras se nos van las palabras no nos permiten decir te quiero, te amo, te extraño son palabras tan valiosas y también hay que saberlas decir en qué momento expresarlas cuando empieces a avanzar por las nubes cuando extrañes cuando un beso te dice tanto es el momento de decir que eres para siempre recuerden que no podemos decir este amor es para siempre a cualquier persona tenemos que estar seguros que ese amor es para siempre y por ello quieren dedicarse a esta canción tan increíble en este amor de papel desde el puerto de Acapulco en este mundo imperial donde nos encontramos esta noche Alejandro Linares está presente en la producción yo soy David Magallón y te invito a que fundamos este corazón en un para siempre y a ti que estás del otro lado a quienes nos escuchan en Estados Unidos en Puerto Rico en Argentina muchísimas gracias por permitirme todos los domingos a las 8 de la noche a través de Canal M decirles que el amor de papel no significa solo un papel que se escribe en un segundo que nuestra historia puede durar una eternidad solamente depende de ti que estás del otro lado que me permitas llegar a tu corazón que me permitas latir por un segundo y fundirme no solamente en un ayer en un hoy en un para siempre aquí en Amor de Papel Amor de Papel